welcome novadas estábamos en la parte 1 de este tema del tema de la carga que vimos que antes de cocinar había que conocer los ingredientes y hoy en esta parte 2 veremos que cocinar es más que mezclar ingredientes bueno pues como habéis adivinado estamos en una segunda parte de un tema así que si no has visto la primera por favor ya estás tardando y ya que estamos aprovecha para suscribirte al canal si vamos ahí lo dicho en resumen rapidito vimos que la carga de unos componentes que dan volumen intensidad duración descanso de densidad frecuencia y modalidad que sería un poquito aparte todo ello lo que nos generaba una fatiga una recuperación una sobrecompensación o una adaptación también vimos que estos componentes se pueden cuantificar y vimos maneras de cuantificar todo ello vimos también un ejemplo un ejemplo rápido se ha simplificado donde de cada esta semana había dos entrenos de fuerza dos entrenos de resistencia y uno de movilidad vimos cómo se podía cuantificar todo esto y reflexionamos y dijimos que bueno que esto si bien era útil y necesario para poder comparar componentes por separado de entrenamientos parecidos o sea los días de fuerza se puede computar todo porque todo tienen más o menos las mismas unidades en las de fuerza y se puede se puede comparar pero no se puede comparar con resistencia son pelas con manzanas las contras de esto era que no permite calcular la magnitud de la carga no hay consistencia entre las unidades son pelas con manzanas y encima se mezclan conceptos de carga externa con carga interna y esto fue como una gran sorpresa del día que es guau qué es esto más hablaba hasta ahora de sólo carga y ahora me estás diciendo carga externa carga interna pues si la carga externa es lo que aplicamos la carga interna es como el cuerpo responde como organismo responde y es la carga interna la que va a generar fatiga recuperación adaptación y aquí nos quedamos colgados pues ahora vamos a descolgarnos si es que podemos si es que podemos porque la verdad es que es un tema bueno es un tema que podría quedar muy 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 técnico yo intentaré intentaré no no ser demasiado técnico pero os advierto que progresivamente durante la charla pues tomará un cariz un poquito más técnico muchas cosas me las saltaré porque como van a ver muchos vídeos sobre estas cosas y van a ver vídeos de fisiología y vídeos de mecánica del ejercicio que nos van a solucionar muchas de estas cosas al lío tenemos tres problemas encima de la mesa tenemos el problema de que no hay consistencia en las unidades tenemos el problema de la mezcla de carga interna con carga externa para intentar solucionar el gran problema que es cuantificar la manito de la carga vamos a primero abordar porque es un concepto nuevo que es el concepto este de qué es esto de la carga interna y carga externa me encanta aquí tenemos a iron man golpeando y atacando a capitán américa así que se están defendiendo es una analogía de la carga externa carga externa es la física la mecánica que agrede al organismo así que tiene una respuesta a una carga interna fisiológica la mecánica no agrede a la fisiología y la fisiología dice puedo estar así todo el día pues bueno pues no pero bueno sería un poco esto si la física mecánica la he representado como iron man versus la fisiología si todos sabemos que capitán américa es un topado es el topado más querido del mundo pero es un topado no representa la fisiología la carga externa es la agresión de la física versus al organismo y la respuesta fisiológica que el organismo va a tener si la comparación está no sólo la he dicho por los poderes no física mecánica contra fisiología sino también porque en realidad es la física la que manda sobre la fisiología si es la fisiología responde a lo que pasa físicamente sí y de ahí tony stark te queremos 3000 al lío un poco más esquematizado siguiendo esta estructura típica de carga fatiga recuperación sobre compensación me iré escondiendo tenemos bueno primero una analogía que usan muchos y la verdad es que es muy buena es el dosis respuesta adaptación yo yo intento no yo no uso esta analogía porque aunque es muy buena porque bueno porque en ciencias del ejercicio tenemos el concepto de carga externa carga interna y bueno creo que hay que usar porque personalmente creo que hay que usar la terminología que tenemos en ciencias del ejercicio porque al final parece que tengamos una especie de complejo del ámbito de la medicina yo la verdad es que entre comillas me curé ese complejo sacándome un doctorado y para así que los médicos me tengan que llamar doctor nota no lo hacen nota no lo hace nadie pero bueno vamos al lío el lío es que tenemos una carga externa un entrenador que aplica una carga externa con una física y un atleta un atleta en este caso que responde que esa carga externa impacte sobre este este atleta y su fisiología responde como responde con una adaptación aguda durante el entrenamiento hay una adaptación hay una adaptación aguda momentánea y con la consecuencia fatiga durante y al final del entrenamiento va a estar fatigada luego se va a recuperar y luego al final si todo ha ido bien se va a sobrecompensar un poco más técnicos un poco más técnicos y ahora sí que me iré apartando pero no es el objetivo detallar cada uno de los procesos ya llegaremos a eso pero entre comillas pues bueno pues tenemos una carga externa que pueden ser fuerzas aplicadas repeticiones velocidades distancias y duraciones descansos lo que sea así es la cara los componentes de la carga lo que el entrenador tiene que manejar y eso provoca una adaptación aguda una carga interna sobre el organismo que es el aumento de la temperatura aumento de la frecuencia cardíaca aumento del consumo de oxígeno aumento del lactato si hay una es un metabolito a la respuesta metabólica en fin a un consumo energético una activación muscular ya pasan muchas cosas fisiológicas que al final conllevan a una disminución del rendimiento una fatiga que si es la que queríamos nos va a provocar una sobrecompensación una una adaptación crónica de la mejora de todas estas de toda esta fisiología de toda esta es bueno puesto todas las estructuras y procesos pues se va a mejorar el tema y no quiero entrar todavía en qué es lo que pasa en cada fase lo que sí que quería mostrar en esta diapositiva es que más o menos conocemos cuáles son los procesos de recuperación y en qué orden se dan y más o menos en qué tiempo se dan recordad que cada magnitud de la carga los tiempos cambian pero más o menos sabemos cuál es el orden eso significa que les podemos hacer seguimiento y eso va a ser interesante y ahora 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 entenderéis el porqué no me voy a entretener en en ver cuáles son los procesos porque todavía no hemos dado bases de la fisiología y nos perderíamos un poco sí lo que sí que quiero ver es cuáles son los parámetros tanto de carga externa como de carga interna que podemos medir y podemos seguir y podemos calcular sí porque ello nos tiene que dar respuesta a estas preguntas que nos hemos hecho al principio pues bien de carga externa que es más o menos lo que hemos ido diciendo hasta ahora pues podemos contar repeticiones podemos contar series podemos contar tiempos podemos medir distancias con todo esto se puede medir velocidad sin distancia partido por tiempo se podrían medir porque hay sensores de velocidad si hay sensores de aceleración si en aceleración se puede calcular también no hacía parte por tiempo hay sensores de fuerza y si no pues sabiendo la masa y sabiendo la aceleración pues se puede calcular la fuerza y la potencia también se puede calcular si tengo la fuerza y la velocidad si si tengo esas dos variables puedo calcular la potencia la potencia técnicamente es trabajo partido por tiempo lo que pasa es que el trabajo es fuerza por desplazamiento fuerza por desplazamiento partido por tiempo es fuerza por velocidad entonces estas flechitas es porque estas relaciones existen relaciones matemáticas lo cual son unos parámetros en los cuales mientras yo tenga algunos de ellos pues el resto los puedo calcular y esto van a ser interesantes porque hoy veremos algunos métodos mediante algunos gadgets que nos permiten pues cuantificar todo esto si podemos una carga externa que más o menos podemos cuantificar que podemos cuantificar de la carga interna bueno hay muchísimos más parámetros de carga interna así que todos los cambios en los organismos eran muchísimos cambios fisiológicos y durante durante esta adaptación aguda a estos cambios de carga interna puntuales se dan muchísimos y muchos de ellos se pueden medir lo que pasa es que algunos son más cómodos de medir que otros hay algunos que ya veremos aquí alguno no pues pues el lactato en sangre pues antiguamente se hacía ahora cada vez se hace menos porque significa pinchar y es sacar sangre entonces esto durante un entreno pues no es muy cómodo si no es muy gracioso porque nos lo enseñan a hacer y luego no tenemos competencia para hacer porque los únicos que pueden pinchar son son personal sanitario y nosotros como entrenadores aún de momento de momento no somos personas sanitario al lío cosas que podemos medir volumen minuto respiratorio no se puede medir del todo muy bien le tendríamos seguir un analizador pero bueno es el aire movido por minuto y frecuencia respiratoria por volumen corrientes y por el que la cantidad de aire que se mueve el lactato ya he comentado no la concentración de lactato en sangre que habría que pinchar no es muy cómodo por esas fechas las he puesto un poco más diluidas porque aparte la relación no es como es un poco diferente lo que sí que se puede medir súper fácil es la frecuencia cardíaca si la frecuencia cardíaca latidos por minutos un pulsómetro y ya sí y la frecuencia cardíaca tiene muchísima relación no es perfecta pero tiene muchísima relación con el gold standard con el parámetro muy 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 acurado que es el consumo de oxígeno por minuto de la de la intensidad metabólica de la intensidad de la carga interna es este consumo de oxígeno por minuto aquí está la fórmula no le tenemos más importancia si en realidad lo que hace es calcular la sangre que se mueve por minuto no sólo los latidos sino latidos pero cuando cardíaca por el volumen sistólico por la cantidad de sangre que sale en cada latido eso te da la cantidad de sangre que se mueve por cada minuto y eso lo multiplica por el diferencial en arteria y vena del oxígeno el diferencial que entre arteria y vena del oxígeno es lo que se ha consumido en el músculo y de ahí consumo de oxígeno por minuto y hasta este como digo es el parámetro de intensidad metabólica si el parámetro de intensidad gold standard el que hay que seguir pero eso también correlaciona con la energía si este este ya lo veremos un poco después pero este consumo de oxígeno correlaciona con la energía por lo tanto tenemos todos estos parámetros que los dos primeros no pero el frecuencia cardíaca el consumo de oxígeno y luego más adelante energía se puede calcular pues bueno pues 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 se pueden seguir así de manera si no directa frecuencia cardíaca de manera directa de manera indirecta porque hay muy buena relación entre la frecuencia y el consumo de oxígeno y en la energía código se puede calcular a partir de aquí también he puesto otros dos que se consideran bueno son carga interna fatiga es carga interna pero la fatiga lo más gracioso es que se calcula a partir de la de cosas de carga externa si la fatiga en el fondo es pérdida de potencia algunos te dirán bueno es pérdida de velocidad técnicamente es pérdida de potencia y pérdida de intensidad de intensidad en el fondo si es cuánto cuánta intensidad has perdido no sea al principio la sesión estaba a tope y puedes hacer las cosas al cien por cien pero va pasando te vas cansando y ya no puedes hacer exactamente lo mismo eso es fatiga y se puede programar y se puede entrenar mediante el control de la fatiga y es que es muy interesante y bueno otra que la puesto en gris aquí abajo porque es perfectiva es subjetiva el resto son objetivas pero esta es subjetiva que es la percepción del esfuerzo como estas del 1 10 como estas esto un 7 es todo bastante duro era un 7 es percepción del esfuerzo pero pero ahí está y al menos podemos preguntar pues estos parámetros algunos objetivos y otros objetivos y fáciles de medir pues están ahí la idea es ya robert pero vale tenemos unos parámetros de carga externa unos caras parámetros de carga interna esto esto hay ahí hay link o no hay link no hay ahí hay relación o no hay relación pues sí la hay especialmente en la potencia la potencia correlaciona muy bien o sea muy bien con el consumo de oxígeno por minuto en velocidades aceleraciones fuerza potencia todas ellas tienen tienen su correlación pero especialmente la potencia es para mí es la potencia mecánica es el gold estándar de la intensidad mecánica de la intensidad de carga externa pues esto correlaciona muy muy bien bastante bien hecho muy bien con la frecuencia cardíaca y muy bien con la con el consumo de oxígeno con matices no hay nada perfecto pero no relaciona bastante bien por tanto ya tenemos un link esto ya es interesante lo cual bueno pues bueno y ahora ya sabemos que hay una relación entre carga interna y carga externa esto está bien ahora nos falta encontrar unidades de medida que comparen una con la otra otra relación es que bueno como la fatiga hemos hecho que se calcula a través de la pérdida de potencia o pérdida de velocidad en el fondo es una parte de la potencia etcétera pues la fatiga que es carga interna está relacionada con un parámetro de carga externa sí por definición porque es la pérdida de si el cuánto has perdido qué porcentaje de potencia esperas perdido y eso correlacionará obviamente aunque subjetivamente correlaciona muy bien con atletas entrenados porque tiene un bagaje muy grande pues con aletas menos entrenados pues no correlaciona también pero hay correlacion y eso es guay a partir de esto que ha hecho el mercado como estamos calculando a día de hoy la magnitud de la carga pues hay muchas maneras hay como decenas de maneras y yo os voy a poner 4 o 5 ejemplos cada uno distinto de una de todo lo que hemos visto de una cosa distinta y luego sacaremos unas conclusiones unas reflexiones pero lo que quiero insistir es que no se enfade nadie porque has puesto la suya y la mía no si me he puesto una década una de carga externa pues ahora está muy de moda el todo el tema de los sistemas inerciales y la acelerometría no vemos que los jugadores de fútbol llevan llevan un chaleco no con el gps pues no sólo lleva un gps sino que lleva un acelerómetro bueno un cacharrito un gadget de carga inercial no que no sólo es un acelerómetro pero sobre todo saca datos de la acelerometría y un parámetro de carga que está muy de moda es el player mode la carga del jugador no hay muchas fórmulas he traído aquí la forma del real track system que simplemente es una suma de cuadrados de los tres ejes en el eje x eje y y eje z de los de los tres ejes en más es un diferencial momentáneo el momento de ahora versus el momento de antes y es la suma la raíz cuadrada la suma de cuadrados con una rectificación de 100 y ya pues eso el sumatorio todos los momentos nos da una carga si nos da un valor y ese valor en qué unidades tiene en unidades en que fuerza de combate de 500 lo que lo que te dé lo interesante es que en realidad lo que están haciendo es el movimiento de las aceleraciones la suma de cuadrados de las aceleraciones correlaciona es una intensidad es movimiento por lo tanto es una una velocidad de carga externa y el sumatorio pues es un volumen lo que están haciendo aquí pues es un volumen y una intensidad esa es la filosofía esto como os digo de acelerómetros de transductores de velocidad de sensores de fuerza todos tienen su sistema he traído sólo uno para no hacer el vídeo eterno que ya tendrá lugar y ya tendrá lugar ya cuando cuando hablemos de mecánica del ejercicio y ya veremos todos los ganchos que hay carga interna carga interna pues el típico son los trim trim significa training impulse también no sé quién se inventó este nombre y la filosofía era bueno relacionar la frecuencia cardíaca de la sesión con el tiempo si la el primer trim era muy simple la frecuencia cardíaca media por el tiempo total de la sesión y llegan a ver cálculos trim con logaritmos neperianos yo traigo este el de edwards porque me gusta mucho porque es muy fácil y es muy intuitivo y tiene en cuenta este carácter exponencial de la frecuencia cardíaca si es la frecuencia cardíaca conforme vas vas progresando en porcentaje significa esas aún bueno la intensidad es casi exponencial y eso es que es muy fácil de hacer sí que es el tiempo en zona por el valor de zona o sea a qué te refieres pues aquí tenemos un pulsómetro que nos dice mira en zona 1 ha estado cinco minutos en zona 2 ha estado 14 en zona 3 ha estado 40 en zona 4 ha estado media hora y en zona 5 hasta dos minutos y medio multiplicas 5 por 2 y medio más 4 por 29 más 3 por 40 más 2 por 14 más 1 por 5 tendrá un valor también unidades de combate y eso es la carga esas zonas están definidas puedes decir tú normalmente esas zonas edwards consideraba zona 1 del 50 60 por ciento de la frecuencia cardíaca zona 2 hasta el 70 hasta el 80 hasta el 90 y hasta el 100 es muy sencillo de hacer y polar ya te viene preparado para que lo calcules así lo cual es que es muy sencillo de hacer y es una manera de cuantificar la carga interna de una sesión y hacer seguimiento a lo largo de las sesiones otra manera de hacerlo es por la pérdida de velocidad debería ser pérdida de potencia pero bueno como los que llevan esto lo que miden realmente es la velocidad de ejecución sí pero que también podría ser pérdida de velocidad de carrera de lo que sea pero técnicamente insisto que debería ser pérdida de la potencia matiz hemos hecho potencias fuerza por velocidad si sólo sigues la velocidad te estás dejando la fuerza la fuerza para abreviar dicen vale como pues es la carga que tú estás moviendo la resistencia que tú estás moviendo la masa que tú estás moviendo eso nos ven bien así y ya lo veremos en mecánica del ejercicio que la resistencia que te ofrece una masa no es constante es como un ascensor sí que tú pesas lo mismo pero hay momentos que pesas más y hay momentos que pesas menos pues pues pasa un poco esto lo que pasa es que es que midiendo la velocidad tienes muchísima información lo cual es un método muy válido y muy interesante porque la filosofía es cuantificar qué fatiga quiero generar en este entrenamiento y eso se puede medir en este entrenamiento o en esa serie no quiero que sólo haya un 10% de fatiga quiero que sea una sesión que sólo haya aparecido el 10% de la fatiga pues viendo cómo a qué velocidad ejecutas al principio a qué velocidad puedes ejecutar al final eso se puede calcular y eso es muy interesante porque tienes controlada la fatiga que generas y esto es muy 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 pero que muy poderoso otro respeto la fatiga pero subjetiva pero bueno why not pues es tan fácil como la escala de borr no mira tío del 1 al 10 que acaba el entrenamiento media hora de expresión te dices del 1 al 10 cuánto un 8 una sesión esta sesión ha sido larga pues multiplico tiempo por el valor y tengo una magnitud de la carga subjetiva pero es algo si es lo que esa persona han bueno pues 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 ha interpretado que esa sesión le ha generado y es interesante perdón ya es el último aquí quería meterlo esto porque es el seguimiento posterior y eso es algo que no pensamos nunca en ello y es súper importante como sabemos cuáles son los procesos que sean después del entrenamiento se pueden seguir si se pueden seguir de muchas maneras aquí traigo una porque bueno pues con los los aparatos de frecuencia cardíaca de hoy este valor te lo dan pero podríamos hacer el análisis sanguíneo y ver el ratio de testosterona cortisol por ejemplo podríamos hacer ecografías podríamos hacer electro biografías podríamos hacerte en simografías todo eso ya se explicará me refiero a que como sabemos lo que va a pasar después lo que debería pasar después y qué tiempo sigue pues hacerse seguimiento algo te va a decir en qué fase estás si te falta mucho oro si uno es el seguimiento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca tiene que tener variabilidad es un poco anti intuitivo pero es así si los latidos no sean como un metrónomo exactamente con el mismo tiempo de entre uno y otro sino que hay una cierta variabilidad normalmente hay uno por delante no se dan como un metrónomo y eso tiene que ser así cuando esta variabilidad se casi anula o sea eres un metrónomo pues normalmente tienes un problema entonces siguiendo esta variabilidad puedes ver si te estás acercando al sobreentrenamiento o no y eso eso es muy poderoso y es algo tan simple como como esto que los pulsómetros de hoy ya están dando esta esta variable a lo que me quiero centrar es que existen propuestas sobre todo en función de la herramienta disponible pero no hay una respuesta unificada no hay una respuesta única lo que está claro y con aquí ya casi podríamos acabar luego me dejaréis tres minutos más pero que durante la sesión deberíamos deberíamos hacer seguimientos a tener calculada la carga externa que vamos a aplicar hacerle seguimiento si realmente estamos aplicando esta carga externa hacer seguimiento de los parámetros fisiológicos de carga interna a ver cómo está respondiendo que qué adaptación aguda está está viendo si está pasando lo que tenemos programado que va a pasar y chequearlo a poder ser con la fatiga que se está produciendo ya sea al final del entrenamiento con el rp con la percepción de la fatiga o ya sea durante el entrenamiento calibrando si se está perdiendo potencia velocidad o lo que sea no si se está perdiendo el rendimiento no se está perdiendo el rendimiento que nosotros queríamos aplicar esa magnitud de la carga o también porque una trampita es la técnica si es si la persona el atleta para no perder potencia para no perder velocidad está sacrificando siempre la ejecución está sacrificando técnica eso es peligroso entonces eso también para que estás modificando la técnica esto durante la sesión como mínimo y entre sesiones estamos viendo que hay cositas que podemos seguir esto pues esto se puede hacer eso se puede hacer y pues hacerlo perfecto es difícil hacerlo algo es fácil tenemos herramientas para hacerlo entonces no hay excusa no hay excusa y ahora dos minutos intentaré ir rápido porque es una olla personal y le digo que a lo mejor es un poco técnica y ahora os pierdo y no os borréis del canal por favor son mis reflexiones mis reflexiones es que la para la carga parece depender del volumen la intensidad y también decíamos que como se ha organizado que qué densidad etcétera etcétera y también qué tarea no estaría global parece por lo que hemos visto de métodos que existen que bueno pues que parece que es algo relacionado con volumen por intensidad y luego con ajustes de lo que sea de organización de tarea lo que sea pero parece que el volumen por la intensidad va a ser importante vimos o definimos que volumen es cantidad de trabajo e intensidad era grado o ritmo de esfuerzo si yo busco dos conceptos que me encajen en esa definición encuentro work el trabajo mecánico y la potencia mecánica sí y es algo que dices pues parece parece que va por ahí los tiros que la carga externa debería medirse el volumen el trabajo realizado que se puede medir si es un poco difícil es fuerza por desplazamiento es un poco difícil de medir pero trabajo también es intercambio energía entonces bueno pues a lo mejor es un poco difícil pero la potencia hemos hecho que la podemos medir y la potencia como es trabajo por tiempo si sé si tengo la potencia tengo el tiempo puedo medir el trabajo lo cual entre comillas la carga externa puedo solucionar el problema ese de mezclar unidades si yo de esta manera puedo tener unas unidades controladas y siempre operar con las mismas unidades en carga externa porque tengo el concepto de work de trabajo y el concepto de potencia pero y la carga interna que pues hemos dicho que la intensidad concretamente la potencia correlaciona bien con la frecuencia cardíaca y especialmente bien con el consumo de oxígeno por minuto que eso con consumo de algo por minuto es un ritmo de esfuerzo por tanto es una intensidad es una potencia metabólica lo cual ya tengo que hay existe una correlación entre la potencia mecánica de la carga externa y la potencia metabólica de la carga interna eso es así y el chiste es que el consumo de oxígeno por cada litro de oxígeno sabemos que son cinco calorías eso es energía por tanto energía es trabajo lo cual a través de todo esto yo puedo calcular el trabajo metabólico que ha habido en un entrenamiento ahora la pregunta es podemos relacionar el trabajo metabólico de un entrenamiento con el trabajo mecánico ya sería perfecto pues sí se puede sabemos que la eficiencia de la contracción muscular es de un 25 por ciento qué significa esto significa que el cuerpo destina de la energía para lograr hacer una contracción muscular en el 25 por ciento se se convierte en trabajo mecánico en contracción en fuerza por desplazamiento en el trabajo mecánico y el otro 75 por ciento se pierde en definitiva en la relación entre el trabajo metabólico y el trabajo mecánico es de 14 o 41 depende de en qué dirección vayas en resumen aquí tenemos la cuadratura del círculo tenemos unas variables que que unas variables un unos conceptos de trabajo y de potencia que se dan tanto en carga externa como en carga interna y con unas unidades que están controladas sí que están controladas que se pueden controlar por lo tanto sólo haría falta manejando esto es contrastar cómo ajustamos esta fórmula matemática sí cómo ajustamos esta fórmula matemática mediante comparaciones con bueno pues con la fábrica producida que la podemos medir con el seguimiento de la recuperación que lo podemos medir y a partir de ahí se podría elaborar una hipótesis de una fórmula matemática con unidades coherentes entre sí y con una relación matemática establecida entre carga interna carga externa y me diréis y eso porque no está hecho pues porque hasta ahora quien ha intentado calcular la carga ha sido las propias marcas que te venden métodos para calcularla sí es decir el que vende acelerómetros te ha vendido una manera de calcular la carga a través de la cereometría quien te vende dispositivos de transducción lineal de velocidad lineal te vende una metodología de control de la carga de la fatiga mediante el control de esa velocidad quien te vende pulsómetros te vende una manera de cuantificar la carga mediante de la frecuencia cardíaca quien vende martillos quiere que todo se solucionan clavando clavos si algún día espero que alguien que sepa cuatro cosas de ciencias y tecnologías del deporte pues se preocupe primero del que y luego del como porque el mercado te va a vender siempre el como y esa es mi reflexión recordad que ahora quizás hay perdido un poco lo importante es cuantificar y medir la carga externa contrastar eso con la carga interna que podemos y también a poder ser controlar la fatiga de la manera que sea y también hacer el seguimiento de la recuperación y ya está sí y plis hace todo esto cada vez somos más en padre on yes y nada pues muchas gracias por los comentarios porque me dais mucho ánimo para seguir divulgando porque el conocimiento debe ser libre universal y gratuito y remember el que no entrena se desentrena y